Madre Nuestro Tanta violencia, tanta tristeza Que ya no hay donde jugar por ahí Porque los ríos se están secando Porque en la tele tan solo se fue Queda así gente que está llorando Por una droga que hace morir Madre Nuestro Tiene que ser fe Acercar a los hombres a ti Para que también Hay más porciones Con más cumplidos Tú hay marido Tiene que ser fe Madre Nuestro Tiene que ser fe Tiene que ser fe Que no perderme En esta junta Y auto y miseria Que no tiene fin Tú que me escuchas Tú que me entiendes Que vuelve a sentar la tierra de paz Y tu gesto siempre soña de toros Haz que nuestro hombre renazca el amor Abre nuestro, abre los cielos Para que caigan sus vidas de ti Y que a los niños vuelvan los peces Y que en la tierra se pueda vivir Padre nuestro, dime quién puede Haz que nuestro hombre renazca el amor Para que también almas con flores Tomas contigo de luna y maris Padre nuestro, abre los cielos Para que caigan sus vidas de ti Y que a los cielos vuelvan los peces Y que en la tierra se pueda vivir Padre nuestro, te lo pedimos Para que nuestro hombre renazca el amor Oh, 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 oh Padre nuestro, abre los cielos También a la tierra se pueda vivir Gracias por ver el video.